En la pantalla brilla un maestro con su acento que suena honesto Desde Linux hasta el podcast fiel, Jojo Fernández, todo un nivel Habla de distros con emoción, Ubuntu Arch y su evolución Con su café y su humor tan sutil nos hace el día, es algo febril Es Jojo el creador, con su toque especial y su pasión Siempre auténtico, siempre real, en el mundo tech es fenomenal Jojo el creador, que en cada video deja su humor Nos inspira a ser siempre mejor, al ritmo del Jojo y su gran valor Desde España al mundo llegó, su comunidad con él creció En cada tecla, en cada renglón, hay un mensaje, hay conexión Porque hasta el aire ya lo escuchaste, historias simples, pero vibrantes Con su estilo único y personal, es un artista digital Es Jojo el creador, con su toque especial y su pasión Siempre auténtico, siempre auténtico, siempre real, en el mundo tech es fenomenal Jojo el choñador, que en cada video deja su humor Nos inspira a ser siempre mejor, al ritmo del Jojo y su gran valor Linusero de corazón, sin pretensión, sin pretensión, pero con razón Nos enseña que hay otro camino, un mundo libre, sin desatino Jojo el creador, con su toque especial y su pasión Siempre auténtico, siempre auténtico, siempre auténtico, siempre real, en el mundo tech es fenomenal Jojo el choñador, que en cada video deja su humor Nos inspira a ser siempre mejor, al ritmo del Jojo y su gran valor Jojo Fernández, eres inspiración, en cada bite y cada canción Con tu presencia todo es mejor, eres leyenda y un gamento